Este fin de semana se celebró la edición número 35 del Salón Internacional del Cómic de Barcelona y Carla Sánchez entrevistó a algunos de los autores invitados más importantes del mundo. Carla, adelante. Muy bien. ¿No es que de gapa? No es que de gapa, es que no estoy acostumbrada. Entre eso y la progresiva me duele mucho la cabeza. Bueno, pero por aquí que muy bien, las gafas muy bien. Vale, venga, Carla. Como decíamos, este fin de semana se ha celebrado la edición número 35 del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. 50.000 metros cuadrados de viñetas, exposiciones y mucho soltero suelto. ¿Por qué no decirlo también? Sí. Se conmemoraban los 100 años del TVO, exposición del mítico Will Eisner, que da nombre a un prestigioso premio de cómic. Pero en likes hemos querido ser distintos y hemos puesto el foco en las autoras y dibujantes invitadas que están revolucionando el ámbito del cómic. Os presento, ya lo veréis, a Jill Thompson, dibujante de Wonder Woman, a Gina Wingran, una súper estrella en Estados Unidos del cómic underground, y a Lisa Donnelly, dibujante del New Yorker. ¿Lo vemos? Claro, claro. ¿Se siente un referente para las chicas que quieran dedicar su carrera al mundo del cómic? He conocido a muchas chicas que sabían que podían hacerlo porque yo lo hice. Nunca me rendí. Una vez mi trabajo fue lo suficientemente bueno, continué. Así que bien. ¿Ha dibujado a Wonder Woman? ¿Se identifica con ella? Me gusta ser una mujer fuerte y patear culos, sí. Me encanta el título de tu cómic. Por favor, que alguien se acueste conmigo. Gracias. ¿Es autobiográfico? Por desgracia, todo el mundo cree que es una broma, pero lo digo muy en serio. ¿Y funciona rogar para tener sexo? No, qué va. ¿Cómo te sientes al ser un icono millennial? Muy bien. Me gusta ser el centro de atención. He visto su conferencia, Ted, y me encantó. ¿Cree que el feminismo y el humor deben ir de la mano? Adoro dibujar viñetas sobre los derechos de las mujeres, porque abren los ojos a la gente. Ayuda a ver lo que ocurre y en qué nos equivocamos en el modo de comportarnos. Y además, es genial reírnos de las cosas que hacemos. Personas como usted han abierto paso para otras mujeres en el mundo del cómic. Eso me hace muy feliz, porque no tuve eso de joven. Si puedo hacer eso para las chicas, fantástico. ¿Tiene alguna viñeta favorita? Es algo internacional. Es una mujer americana hablando con una mujer con burka y le dice... La verdad es que el negro resalta tus ojos. Para mí es como tratar de hablar con alguien de otra cultura. Y también, bueno, había superestrellas internacionales, entre ellos Dave Gibbons, que es el autor de Watchmen. ¿Conocéis la serie? Me imagino, pues estuvo en Barcelona y hablamos con él de esta serie de cómics. Es del dios, ¿no? Que me encanta, me encanta. Es muy bueno, Dave Gibbons. Me ha salido de aquí, ¿eh? Me ha salido y me ha dado envidia. Es muy guay y además es muy buena persona, ya veréis. Watchmen es uno de sus trabajos más importantes. ¿Qué ha significado en su carrera? Supongo que mi carrera es como una cordillera con subidas y bajadas. Watchmen sería mi Everest. Es claramente lo que define mi carrera. Ha trabajado con otra leyenda, Alan Moore. ¿Cómo se coordinaban dos grandes artistas así? Pasábamos mucho tiempo al teléfono. Cuando empezábamos un tema, podíamos pasar cuatro o cinco horas charlando y hablábamos de todo, excepto de lo que estábamos trabajando. Pero de algún modo las ideas llegaban y se incluían. Lo creamos todo a pocas millas de distancia en Inglaterra, antes de que nos descubrieran en América. Me encanta colaborar. Cuando vas acompañado, lo que nace entre dos es más de lo que harías solo. Además, si escribes y dibujas algo, es como que estás contando la misma historia dos veces. Por eso prefiero escribir para otro o dibujar para el guión de otra persona. Usted empezó en la época dorada de los cómics. ¿La situación ha cambiado mucho? Creo que cuando empecé, los cómics eran algo de capa caída, con un público reducido. Pero ahora mucha gente ha oído hablar de San Diego y la Comic-Con. Es como Disneylandia. Y la gente va a ver las pelis de superhéroes de Marvel basadas en esos cómics. Los cómics ahora son parte de la cultura popular, con una audiencia mayor que cuando empecé. Es decir, ahora es la edad dorada del cómic. ¿Cuál es su superhéroe favorito? Creo que Superman. Me encantaba de niño y todavía ahora. ¿Cuál es el superhéroe más difícil de dibujar? No sé, supongo que alguien como Juez Dredd, con todos esos bolsillos, correas, armadura… Muchos detalles. Sí. ¡Qué bueno! ¿Es eso? La edición de lujo de Watchmen firmada por el gran Dave Gibbons, que nos dedica a likes. ¿Por qué? ¿Dónde está tu camerino? Bueno, digamos que huele como a cuánto me da. Pero sois muy fans los dos. Muy fans, yo soy extremadamente fan. El libro me volvió loco. La película creo que menos porque hay una parte del libro que es inadaptable, que es la historia de los piratas, del naufragio. Pero a mí me vuelve loco. Sobre todo Alan Moore. Dave Gibbons es importante aquí, pero el realmente importante es Alan Moore. Porque ahí no sé si viene, pero te especifica el guión, cómo era. Guionista de éxito. Claro, era página por billeta. En lo que estábamos. Pero son autores que han marcado un antes y un después. Claramente. Sí. 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 Sí.